Marisol, te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, Marich. Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bueno, hoy en el Día de la Sanidad hubo una protesta en la explanada del Hospital Noti. El reclamo tuvo que ver con condiciones salariales y laborales y lo hizo el gremio CITEA, que es el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados. Esto decían. Seguimos teniendo trabajadores con los sueldos congelados, que todavía en muchos casos no cobran el aguinaldo, y miles y miles de trabajadores y trabajadoras precarizadas. 14 por 14 que tenían que estar acompañados de testeos, no se hicieron como correspondían en todos los lugares. Tenemos que decir que ha sido una lucha acceder a los elementos de bioseguridad, y la sigue siendo. Y tenemos que decir que todavía estamos esperando que ya empiecen a salir los nombramientos de trabajadores y trabajadoras en planta permanente del Estado. ¿Cuántos trabajadores hasta el momento creen ustedes que no han podido pasar a planta? No, son más de 2.000. Y esto, si contamos, si a eso le sumamos, los trabajadores tercerizados en empresas truchas de limpieza, estamos hablando de más de 3.000 trabajadores y trabajadoras. Pero lo más grave de todo esto es lo que ha sucedido, la falta de respeto absoluta que ha habido con los licenciados y las licenciadas en enfermería, que son en muchos casos quienes trabajan fundamentalmente en las áreas de terapia COVID, quienes ejercen cargos de jefatura en muchos lugares, que lo hacen cobrando salarios de 20.000 pesos o menos en algunos casos, y que en primera instancia el gobierno dijo que en esta primera etapa no iba a pasar a ninguno, pero que después reconsideró esto y decidió pasarlo, pero a otro régimen salarial, o sea, el régimen de los administrativos. O sea, desconocer una ley provincial que fue un modelo en el país, como fue la ley de carrera, licenciados y licenciadas, y desconocer su régimen salarial, que es el 27 y que es el mismo que tienen médicos, quinesiólogos, odontólogos, etcétera, en la provincia de Mendoza. Ahí está el reclamo, Marisol. Dicen desde Citea que los salarios son de hambre y que los prestadores, que son aquellos agentes de salud que tienen contratos con el Estado, como mínimo deberían recibir medio aguinaldo. Están señalando que no alcanza con aplaudir. Dicen que muchos compañeros, o que los compañeros que han fallecido lo hicieron por abandono del Estado, y que algunos tenían enfermedades preexistentes por las cuales no debían estar trabajando. Para hoy estaba prevista una movilización que, por este establecimiento del regreso a la fase 1, fue pospuesta para el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Personal de la Salud se va a movilizar a esta Casa de Gobierno y lo que pretenden es ser atendidos por el Gobernador Rodolfo Suárez y por la Ministra de Salud, Ana María Nadal. A ellos quieren hacerles los planteos y las respuestas que reciban las quieren de ellos mismos. Bueno, así está la situación, lamentablemente particular en este Día de la Sanidad, por la pandemia y por las condiciones laborales y salariales que están denunciando desde el sector de la salud. Gracias, Marisol.